El libro del profeta Joel Hagan penitencia y lloren, sacerdotes. Jiman, ministros del altar, vengan, acuéstense en el suelo vestidos de sayal, ministros de mi Dios, porque el templo del Señor se ha quedado sin ofrendas y sacrificios. Promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnan a los ancianos y a todos los habitantes del país en el templo del Señor, nuestro Dios, y aclamen al Señor. Hay de nosotros en aquel día, porque ya está cerca el día del Señor, y llegará como el azote del Dios Todopoderoso. Toquen la trompeta en Sion, den la alarma en mi monte santo, que tiemblen los habitantes del país, porque ya viene, ya está cerca el día del Señor. Es un día de oscuridad y de tinieblas, día de nubes y de tormenta. Como la aurora se va extendiendo sobre todos los montes, así se extenderá el poderoso ejército que viene. Nunca hubo uno como Él, ni habrá otro igual a Él, por muchas generaciones. El Señor juzgará el orbe con justicia. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo, y toco en honor de tu nombre o Altísimo. El Señor juzgará el orbe con justicia. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío y borraste para siempre su apellido. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron, su pie quedó prendido en la red que escondieron. El Señor juzgará el orbe con justicia. Dios está sentado por siempre en el trono, que ha colocado para juzgar. Él juzgará el orbe con justicia, y regirá las naciones con rectitud. El Señor juzgará el orbe con justicia. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús estaba expulsando un demonio que era mudo. Pero algunos dijeron, Echa fuera a los demonios por Belzebú, príncipe de los demonios. Otros, para tentarle, le pedían un signo del cielo. Pero Él, que conocía sus pensamientos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo, es asolado. Y una casa dividida contra sí, cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? ¿Por qué decís que por Belzebú yo echo fuera demonios? Pues si yo los echo fuera por Belzebú, ¿vuestros hijos por quién los echan fuera? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo, por el dedo de Dios, echo fuera demonios, sin duda, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte y armado guarda su casa, lo que posee está en paz. Pero si viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte sus despojos. El que no está conmigo, contra mí está. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. Y al no hallarlo, dice, volveré yo a mi casa de donde salí. Y cuando él llega, la halla, barrida y adornada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él y entran y habitan allí. Y el estado final de aquel hombre es peor que el primero. Y elo... Sí, y un aveinta saudí. Tiene el juro y el nee... y eu no lo feliz... que el primero tiene que tener ymetros. Y el seminario. No hago esto aquí en la mi casa de México.